Aquí mi amiga tiene un bosque en sus casas, es como la sala, ¿cierto? Sí, sí, no, sí, la gente para nada no pega, aquí. Aquí, claro, es que es muy fresquito y muy bonito esto, es demasiado bonito. Ah, estás totalmente verde. Sí, tú y yo ahí tapo todo eso. Pero bonita, ¿cierto? Sí, tapo todo. Es muy linda. Bueno, y si a quién le heredó el buzo por las plantas. Mi mamá. Su mamá era la que le gustaban mucho las plantas. Le gustaban las plantas, mi mamá era la que estaba. Yo le da pena salir por la televisión. Yo sé qué opina este pasto tan lindo. A mí me encanta. ¿Cierto que sí? Es muy rico, se siente muy bonito. Qué hermoso, vea. Voy a sentir como me siento. Si no me va a quedar con las ganas de acostarme. A mí me encanta ese sitio. Y la bicicleta, vea. Ah, y la bicicleta que mi amiga, vea. Ahí tiene una bicicleta como de niño y también le metió maticas, vea. Si yo la cojo huele a menta. No, no, pero sirve en medicina. Pero venga, si yo la pruebo. Ah, ay, es súper mentola. O sea, nunca probé esta mata. Pruebenla. Amantes de las plantas, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy César Correa. Y como viste en el título, hoy te tengo un tema súper interesante. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy me encuentro en una casa llena de plantas. Una casa llena de vida. Y ya había tenido la oportunidad de visitar esta casa, de grabar un video. Pero en ese video quedaron otros jardines más. Y esta casa tiene tantas plantas que yo siempre pensé que se merecía un video especial para esta casa. Así que hoy vamos a estar aquí, vamos a ver las plantas, vamos a hablar de ellas. Porque hay plantas muy lindas, principalmente plantas verdes, plantas de follaje. Así que espero que disfruten mucho este video. Si es la primera vez que nos encontramos a través de estos videos, los quiero invitar para que se suscriban al canal y activen la campanita. Y también para que me sigan en las cuentas que les dejo por acá abajito. Ahora sí amigos, comencemos. Pero usted tiene más platiceros, ¿cierto? Sí, está ese, también ese. Y todos los traemos para acá, ¿verdad? Venga, y esta es una areca roja, ¿cierto? ¿Cuántas tiene en este momento? ¿Cuántas plantas? ¿Las ha contado o no las ha contado? No, no las he contado. Porque tiene muchas. Bueno, pero cuéntame entonces, digamos, ¿con qué frecuencia usted está regando todo su jardín? Ah, no, yo... ¿Esta la estamos regando como acá todos los días? ¿Todos los días y es con agua de grito? Sí, de agua, sí, de la... Ah, sí, es del acueducto, del pueblo. Porque eso se seca mucho por este techo. De acá de la zona de Mestiza. Ah, es de pozo. Es agüita de pozo. Y esta, como yo le conté esta historia, esta sí tiene seis meses los años. ¿Cuántos años tiene este garzón? Esta tiene nueve años. Nueve años, es hermoso. Es muy bonito. Esa es una de las más grandes que tiene, ¿cierto? Sí, es el que más yo me acuerdo de los años porque me la di donde cumpleaños. Vea, ¿se sabe el nombre de esta? No. Esa no es una iraca. Dice, oh, no, no sé, pero está muy bonita también. ¿Pero no iraca? Entonces yo creo que el agua que usted usa en su jardín la beneficia mucho porque el agua del pueblo pues trae cloro. En cambio la de pozo no trae cloro. Entonces es muy bueno para las plantas. Vea, y acá tenemos la otra que usted decía. O sea, es que esta estaba en la llave. Ah, ese es otro platicero. En el mati. Entonces la hacemos para acá. Ese es otro platicero, sí. Una vez usted le encustó esta. Este es un col de monte. Eso es un anturio. ¿Sí? Eso es un anturio. ¿Sabes? Vea, le voy a enseñar un truco hoy. ¿Se da cuenta que es un anturio por esta bolita que tiene aquí? Ah. Todos los anturios tienen esto. Y hay anturios de flor que son los que todo el mundo conoce pero también hay anturios de hoja. Y este es un anturio de hoja. Ah, como ese es un anturio. Y ese es el de flor, exacto. Venga, le muestro la bolita que ese también la tiene. Ese, ¿cómo se le escondió la...? Mire que acá usted lo toca y lo hace. Ah. Aquí se le siente una bolita. Pero mira cómo no se da acá porque las florecitas salieron al revés. Ah, sí. Sí. También hay blancos. Y aquí tenemos, vea. Ay, ¿qué es eso tan hermoso? Esto. Esto es muy lindo. Venga, ¿dónde se consiguió esto? Esto es un anturio también. Sí. Esto es un anturio de follaje. Muy lindo y mira, pero no sé qué anturio será. Yo creo que es cristalino. Ejito, ¿y ese que está aquí, qué mata es? ¿Cuál? Es que eso da como una papa. Esa de allá. Esa que está aquí en esa canada. Esta foto estaba más bonito. Vea, yo la he visto. También hay una moradita. Pero mira que mi hermana la trajo de tarde escaleña. Es una vez que fuimos. Sí. ¿Y ustedes han llegado a ver? Vea, esto es fresa. ¿Cómo la ve? Esa es la matica de fresa. Y ya le he dado fresitas. Hemos cogido como cuatro fresitas. Venga, yo voy a la matica de fresa. Se tiene muchas planticas. Vea, esa es fresa. ¿Cómo la ve? ¿Dónde está? Esta es fresa. Esta es fresa. Esa la mete por acá. Ah, pues que mire ya por dónde va. Sí. Ella es como enredadera. ¿O usted la enrea? Ay, vea, ya empezamos a hacer daños por acá. Ay, cuéntela ahí. ¿Qué es que? ¿Qué pasó? Tiene arreglo de bromeli. ¿Era que tenía otra? No, estaba solo esta. No, no, estaba solita ahí. Vea, ¿esto qué es? Es como un bambú. Es un bambú, sí. ¿Cómo lo ve? Es miniatura. Hermoso. Tiene de todo, vea, por aquí hay muchas bromelias. Eso quede roso, ¿no? Sí, no, eso es una... ¿Cómo se llama? Vea, se le olvida uno. Pero parece roso, porque tiene... Ah, veranera. Veranera. Veranera, sí. Esa es. Y la podó. ¿Y usted las poda? Sí, mi hermana. Hay una que poda. Hay una que es especialista en eso. ¿Y usted cuál es su especialidad? Se la rega y se la rega y se la rega. Ay, mire ese tan hermoso también que lo tiene acá. Ese también lo tiene hace un tiempito ahí. Sí, sí. Porque tan pequeño no está. Porque mira que nosotros queríamos que lo hiciera hacia acá. Y se hizo, ¿sabe por qué? Buscando la luz. Ah. Buscando la luz se volteó claro. Se volteó para allá. Pero ese y no sé qué es esa que está ahí. ¿Cuál? La de la... Esa de allí. Ay, pero es muy bonita. Todos nos habíamos... Yo nunca la había visto. Es muy curiosa. Sí, ¿cómo es que se llama esa morada? Ay, hijo de mí. Esa es... Yo tampoco me acuerdo de un hombre en ese momento, pero también tiene colores muy bonitos. No sé, tiene demasiadas plantas. Vamos a ver por acá. Vea, ¿y esto qué es? Esto es un árbol, ¿cierto? Sí, pero... Crece poquito porque está en matera. Es la matera. Pero es bonito. Ahí lo tiene amarradito y todo para que no se caiga. Claro, para que no se caiga porque no tiene... Le hace fuerza. Y aquí también tiene unas muy bonitas. ¿Va? Esto se llama calatea. Y esta es una camila. ¿Calatea y camila? Tiene dos variedades ahí distintas. Sí, sí, sí. Esa es una calatea y esta es una diefenbachia camila. ¿Y usted les echa algo? ¿Las fertiliza con algo? ¿Cuál es el secreto para mantener esas plantas bonitas? Apenas agua. Agüita apenas. Mi hermana a los costos sí le echa un poquito de oro. Vea, pero por acá también tiene... Esto es una garza variegada. Tan bonita, ¿cierto? Por lo que tiene esas pinticas blancas, esta garza. Es hermosa. Y una de las ventajas de acá es que entra mucha iluminación. Sí, ¿no? Y mira que esto dice... Y a pesar de que esto es de tanto calor, se acostumbraron a... A esto acá, vea. Aquí, aquí mi amiga, tiene un bosque en sus casas. Es como la sala, ¿cierto? Sí, sí, no, sí. La gente para acá no pega. Aquí. Aquí, claro, es que es muy fresquito y muy bonito esto. Es demasiado bonito. Me estaba contando que estas están recién llegadas acá. Se las regaló su hermana. Mi hermana las mandó para acá para... Y está lindo. ¿Nunca le ha caído plaga a una de sus plantas? No, no, hijo, no. Nunca. Porque a veces que hay plagas que atacan las plantas y las acaban. Ya acaban, pero aquí no... Pero yo no sé qué dice la metan, Rose, ¿qué hacer con ella? Pues lavarla. Sí. Eso le sale. Usted la puede lavar con agüita. Mire, bajo el polvito que se le va acumulando. Ay, sí, ve. Se ve el polvito. Yo quería que están enfermas. No. Usted la va lavando y todo. Y aquí tiene dos. Este se llama un zingonio. Y este es un Miami. Miami. Ay, te cuento que por allá eso es como Montevén. ¿Verdad? Usted riega cada cuánto y toda esa cantidad de plantas. Estas y las riezo cada día de por medio. Pero aquí cuando cae agüita yo traigo... ¿Y con manguera o qué? No, yo traigo con el balde. Con el balde. ¿Verdad? Sí, me gusta echarle con el baldecito. ¿Cierto? Eso sí. Aquí está como el mismo ese. ¿No? Sí, sí, ¿no? Mira que esto lo cogimos y se daban en la sequía. ¿Verdad? Una sequecita que pasa por aquí. Y mira. Y está bonito. Ay, tiene dos. Sí, acá y acá hay otros dos. Bien hermoso. Y ese allá es otra variedad ese que tiene aquí. Sí. Ahí nos lo regaló una muchacha y yo lo sembramos. Pero nos ha querido como ponerse bonito. Pero está bonito. ¿No le parece? Y ahí me gusta como todo lo verde. Yo quisiera, yo quería de este, más de buenas. ¿De cuál? Esta. Ah, la que me estaba mostrando ahora. ¿Y usted qué opina de esto aquí? Ese es otro, le dicen, dice, ¿cómo es que es? En sueño, le dicen a esta planta. Y este es el que le regalaron. Sí. Este es un filoendro. A mí también me gustan mucho las plantas verdes. De hecho, yo tengo son plantas verdes. Y mira, esta garza también la tiene, hermosa. ¿Y ese ficus qué? Mira que ese sí hace años está ahí hoy. Pero tenemos que siempre cortarle la raíz para que no bajen a tumbar esa pared. Ah, porque usted lo tiene el matera. Es una matera. Pero ella se sale, mire como que salen las... Pero muchos años entonces. Así como se salen las raíces. Yo creo que hace días que no le hemos hecho el mantenimiento. Pero es lindo, hermoso ese árbol. Mejor dicho, usted aquí tiene su paraíso. Sí. Vea, esta me parece muy hermosa. ¿Este lo tiene hace muchos años? Sí. Mira que yo he visto que gente que le echa agua... Y está en la cosita de... Sí, sí, está aquí. Pero está bien lindo. Yo le echa agua y está muy... Y yo lo tengo, pero no... Está chiquitito. ¿Usted qué opina de ese chifloro? ¿Cómo se llama ese? ¿Cuál? De este... Ah, esta es una cheflera. Eso. Pero mire que acá está, mire cómo se vio, vea. Vea cómo se vio aquí, vea. Lo hace ser guay. Pero es de esa misma. Sí, es de esa misma, pero esta es con pinta y esta es sin pinta. Ah, esta es totalmente verde. Sí, entonces vea y tapó todo eso. Pero bonita, ¿cierto? Sí. Tapó todo. Vea que es muy linda. Bueno, ¿y si a quién le heredó el gusto por las plantas? Mi mamá. Su mamá era la que le gustaban mucho las plantas. Mira esta que está... Que le da pena salir por la televisión. ¿Le da pena? No, esto aquí... Vaya, mira, es aquí una mata de... Ese está muy lindo. Esa es la misma variedad que hay allá adentro, ¿cierto? Sí. Allá adelante. Nosotros tenemos la repetición de la repetidera. Pero bonito es porque se nota que le gustan mucho las plantas. Vea, y acá también tiene su paraíso. Vea, esa es una locacia. Esta es una locacia, esta es otra. Esta es la variegada. Y el castillo. Y el helecho castillo, este que está acá. Vea, caladio, eso le dicen pañoletas. Eso, pañoletas, sí. Pañoletas, ahí tiene orquídea, hawaiana. Vea, ya está, vea, está bien. Vea, mira que por acá hay una flor. Ah, es que acá es salamatica también. ¿Y cuál es su planta favorita de todas las que tiene? Que usted la quiera mucho. A mí me gusta mucho la que te deje que me dieron. La que está adelante, el garzón gigante, sí. Si es muy de buenas que venden en el campo, no le haya dado plaga ni nada. No, no da. Y es por el cuidado también. ¿Eso es que es tomatico? No, eso es que sirve de... ¿Para una bebida? No, eso es que sirve. De eso sacan la tiza o el veneno para eso. Ah, ¿cómo es cierto? A mí no me creas. Pero la tiene allá de tiempo. Hay que investigarlo para ver si es verdad o mentira. Bueno, si alguno de los que saben de este video se sabe el nombre de esta planta, que no lo diga y para qué se usa. Eso sí. Allá tiene otra alocasia, vea que está ahí. Esa es una alocasia cuculata. Ah, la que está metida como por ahí. Esta, ve. Esta es otra alocasia cuculata. No, o sea, aquí uno pone, mire, le veo una planta distinta. ¿Y qué pasó con este jade? ¿Lo podó o lo sobraron hace poquito? Ah, no, sé. Una mater... Una... Los... Las gallinas lo tumbaron. Y estaba más bonito. Y era como todo chiquitico. Y las gallinas, mi hijito, hicieron embarrar. Y mi hermana no ha podido cultivar la uva, ¿eh? Ahí va, ahí viene. Pero no, pero es esta. Ah, no, no. Esta maracuyá. Esta azúcar. Y quién sabe por qué era. Yo no sé, yo no. Uf, ha intentado de varias maneras. Y no ha podido. Bueno, de tanto intentarlo va a llegar el momento en que lo logra. Así es. Aquí está el tutumbo, vea. Ay, sí. Esto te ha venido por una niña que pone un remedio. ¿Verdad? Es que para remedio. Y es que para la glándula. No, yo no sabía. Aquí tiene esta orquídea que saca sus flores amarillitas. ¿Cuál es de mentira? Esa que está ahí. Esta. Es la única mata de mentira que tiene. Ah, y tiene la flor que, pero sí, hasta flor. La flor que ya sí es esta. Es parecida, pero la mata de verdad. Sí, la mata de verdad. Se le metió la florecita ahí. Ay. Está haciendo trampa para que le visite el jardín. Vea, este lecho. Yo pensé que. Y aquí antes se mantenían todos los. Nosotros les decimos cachos. A los cachos de venado. Eso, sí. Nosotros le decíamos así. Sí, eso le dicen cacho de venado, pero el nombre científico es platicerium. Eso. O platicero también los conocen. Y entonces estaríamos acá y lo llevamos para allá afuera. Vale, es muy lindo. Pero mira que gracias a Dios que se han como aclimatado a ese calor de eso. Vea, usted tiene esto en el piso. Sí. Ah, pero es que es tan grande. Sí, tan hermosa, claro. Y tiene muchas de esas lenguas. De esas, sí. Harta. Yo no entiendo. Sí, yo tengo, claro. Y la gente las tira mucho a la bota y yo las cojo y me las llevo para la casa. Y hay muchas variedades de estas. Pero la más bonita es como esta. Sí, la que tiene blanquito al lado. Es la más bonita. Ah, saca. Por ahí puso huevo a la gallina. Ay, mi mamá. Y aquí tenemos, vea. Esto se llama. Ay, me olvidó. ¿Qué es? Esto es para tomar. Ay, huele más rico. Ay, vení. Se me olvidó el nombre. Es medicinal. Ay, a qué le duele. A mí también se me olvida, pero sí se me hace como conocida. Como conocido el olor. ¿Y para allá no tiene más jardín? No, para allá no. Vamos a lavar la mata de... Dale, el orégano. ¿Eso qué es? ¿Se le dio ahí o qué? Sí se dio ahí. Que tanta mata que trae, le van botando semillas por ahí, yo creo. Eso sí. Así me olvidó el nombre de esa, ¿eh? Ah, este es el romero. ¿Y este pasto qué? ¿Y usted qué opina de este pasto tan lindo? A mí me encanta. ¿Cierto que sí? Es muy rico. Se siente muy bonito. Es hermoso, vea. Y el celo sembró un pedacito. Un pedacito y él se regó. Pero se le demoró muchos años en que sí bastante. No, cada vez se pasó para el jardín, es hermoso. Es hermoso, yo creo que acostarse ahí es eso. Y con lomitas, mira, y ven nosotros cuando la pandemia... Eso nunca ha costado ahí. Sí, lo manteníamos acá. Ay, yo me quiero acostar. Me quiero acostar, quiero sentir como me siento. Sí, no me voy a quedar con las ganas de acostarme. Pero chuzudito, ¿no? Sí, chuzudo. Chuzudo. Es que me hago unas ganas de acostarme. Yo quiero pasto de ese en mi jardín. Venga, este es el romero. ¿Será que eso no se daña pisándolo uno? No, papi. Y me dijeron que oler esto era bueno para la memoria. Sí. Aida, ¿cómo es que llama la mata que Chilo nos dio que se ruego tanto? No pierdo la memoria. Acetaminofel, hijo, es que ya... Ah, esa mática que acabamos de ver allá es acetaminofel. Acetaminofel. Se quedó sin acetaminofel, ¿no? Casi no tiene. Pero mirad, en un momentico se... ¿Y usted si la usa? Se pobla. Ay, vean, mirad, qué oler eso. Era muy bueno para la memoria. Usted si la huele. Mira, mira cómo huele rico. No, ¿para qué vas a mentir, no, hijo? Ay, ¿yo cómo hago para sembrar una mática de esas? ¿Será que prende una ramita? Ah, no, en esos días le sacó una para... Y la prende y me la da ya prendida. Y si algo yo se la compro. ¿Esto es qué? Coca. Coca, sí. Puras plantas medicinales tiene. Y por acá le metí un cactus, vean. Y esa también es buenísima para los golpes. Esa que está ahí. ¿Cuál esta? ¿Para los golpes? ¿Es esa como llama? No. Esta es árnica. Ay, vean, la flor es muy bonita. La flor de la árnica. Y estas son las semillas, vean. Sí. Ay, me quedé pasada, Romero. Qué rico. Hay que sembrarle una. Ay, la mata de brevas esta. A mí casi no me gustan las brevas. A la gente le encanta, pero a mí... No, eso... Vean, aquí volvemos a salir. Donde están todas las maticas. Mira aquí. Este es otro Miami. ¿Le apetece el poquito guapanelita? O, pero fue algo frío, agüita o algo frío. Sí, o sea, algo frío que terminan de hacer. Vamos a tomar guapanelita colombiana. Sí. Veamos, vamos a mirar por acá. Mira, tiene muchas plantas, vea, otro tipo de lecho. ¿Y qué es eso tan bonito que me encontré por acá? Tan linda es. Para que una mata se vea... ¿Ves? Para que la casa se vea bonita, ¿qué me estaba diciendo? Ay, una mata. Ah, pero eso no está frío, hijo. No, ah, bueno, no entiendo guapanelita. No, no está fría. Porque es que... Esta nevera es pequeñita y eso ha estado... Llena, llena, gracias a Dios. Ha estado llenita. Entonces, ¿se acuerda de las plantas por su mamá? Por mi mamá, claro. ¿Ella es de acá, de esta zona o no? No, mi mamá es de Andalucía. Ella vino y vivía acá en esta casa. Sí, sí. Ella vivía acá. Aquí nosotros... Yo tengo 58 años y hemos criado y... Y tenía muchas plantas ella. Sí. Oye, ella tenía más que las que tenemos ahorita. ¿Verdad? Entonces, ustedes son un equipo entre varias hermanas que ayudan con las plantas. Sí. Una poda, otra riega, otra la trae... Y otra bota a la mano. Y otra bota a la mano. O sea, que ustedes vienen acá, son tres hermanitas. Nosotros pedimos dos a pesos. Y la otra es la que le trae las plantas. Las que le regaló las plantitas. Viven el fuego. Ah, muy chévere. Y ahí tiene más, vea. Así. Ay, qué bonito. Y no hay que comprar tanto cachivache, hijo. Es verdad. ¿Eso? Se ve muy bonito. Sí, es bien. No hay mucha porcelana, no hay mucha cosa. Pero hay muchas matas y las matas son muy decorativas. Oye, ¿le apetece otro poquitico o así está bien? Ah, güey. Las matas son muy decorativas. Sí, sí. Uno limpia y vea, no se ve mal. No, se ve hermoso, se ve hermoso. Ve, no hay visto de triciclo con maticas también, güey. Y esa que está aquí también la tiene de tiempo ahí. Sí, no. Esa sí hace, pero años está ahí, hijo. Y también la tiene en matera. Sí, en matera. Lo que más había era de esa. ¿Te acuerdas? En la otra vez que era afuera también era todo alrededor y ya le dio por cambiarlo, quitarlo. Es que nosotros ya grabamos un video aquí, pero ese video que grabamos era con tres jardines más, dos jardines más. Entonces, aquí me parecía que eso es tan bonito que había que tener un solo video de este lugar tan bonito porque a mí me encanta ese sitio. Y la bicicleta, vea. Ah, y la bicicleta que mi amiga vea. Ahí tiene una bicicleta como de niño y también le metió maticas, vea. Esa es muy bonita, como brilla esa mática de allá. Ay, pero va a limpiar la que usted me dijo fácil. No, limpia fácil. Lo que pasa es que como tiene tanto trabajo con tanta planta, la limpia y le queda brillante. Vea, yo tengo un video en el canal donde si usted la limpia con leche o cerveza, esas hojas quedan brillantes. Ah, va a hacerle. O con agüita, con agüita y una mediecita la limpia y le queda muy bonito. Pues me encantó volver a venir a esta casa. Bueno, por aquí con mucho gusto. No, muchas gracias a usted por dejarme entrar y no solamente a mí, sino a todas las personitas que a través de esos videos nos están viendo, puros amantes de la naturaleza y de las plantas. Que contamine las otras. Porque ese bichito, quién sabe, llegó ahí. Sí, pero vea, son puros fielitos. Y entonces, ¿qué le amantes? Tiene que echar algún fertilizante, algún qué, algún veneno. El problema es que este, o sea, mira que a veces, a mí me ha dado esto. Y lo que yo hago es retirar la mata de ahí para que no se vayan a las otras plantas. Y lejos de que le pueda hacer un tratamiento. Puede ser natural o químico, porque eso le puede acabar la matica. Claro, y acabar las otras. Entonces, vea, todo este mundo de puntos claritos que usted ve ahí, es donde el animalito chupa y le saca la, le saca la vitamina, la savia a la planta. Entonces, ¿sabe qué? Échele agua a jabón. Agua a jabón. Puede llevarla para atrás. Para que no le haya contaminado la otra. Eso es fácil de tratar. Y usted se va a dar cuenta porque ya no va a ver los, los tíoquitos esos. Es que la tiene muy bonita para que la déjatear por ella. Ay, sí, qué pecado. Y vea, por ejemplo, esta le brilla de color. Ay, no, entonces, tengo que decirle a mi hermanita. Le brilla, le brilla. Va a poner a su hermano a lavar la mata. Sí, a que ella le haga así, que ya, a ver qué compramos para echarle. Eso, sí, para que no vaya a contaminar todo porque ya como las tiene lindas. Ay, sí, mira, y estas no tienen. No, 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 ninguna. Ninguna tiene, solo esa. Sí, mira cómo se le ven, ve. Eso, y es por eso, porque ya el bichito le va chupando la savia y le va quitando eso. Pero bueno, amiga, no, pues muchas gracias por todo. No, con mucho gusto por la calabona. Me encantó estar en tu casa, ya no vimos esta. Esa es una calatea, linda, muy hermosa. Pero esta huele a menta, si yo la cojo huele a menta. No, no, pero sirve en medicina. Pero venga, si yo la pruebo. Ay, es súper mentolada. O sea, nunca he probado esa mata. Pruebe la. Pruebe una hojita. Ay, sí. Ay, mentolada. Esta es una que no nos vamos a intoxicar. Yo no voy a menta, menta. Mira, aquí sí es mentolada, ¿no? Mentolada, aquí está mentolada. Vea, veranera. Ay, esto es otra veranera, sí. Aquí hay otra. Y dicen que, vean, usted coge estos cositos. ¿Para el dolor de cabeza? Pero, ¿qué? Los churulitos. Yo cojo esos churulitos. Eso. ¿Y qué? ¿Y me los como? No, coge los de hecho en agua caliente. ¿Esto? Sí, los churulitos apenas. En agua caliente y como un tecito. Como un tecito, eso sí. Para el dolor de cabeza. Para el dolor de cabeza, mire. Más romero. Romero. Vea, yo no sabía esto. Buen dato para el dolor de cabeza. Sí. Hay que probarlo a ver si sí sirve. Mira que la menta sí sabe mentolado. Mira tan lindo, aquí también está. Ay, mira que está lleno de semillas. Primera vez que yo lo veo así. Se le da este mundo de semillas. No, no la ha puesto cuidado. Yo tampoco nunca la había visto. ¿Será que uno le siembra eso en las semáticas? Yo creo porque eso apareció ahí. Intenta siembrar. Vea. Y esa que está de arroja, ¿usted cómo se llama? Esa, la de la flor, esa es una bromelia. Esa es la flor de una bromelia. Bonita. Linda. Con una espadita. ¿Y qué tal esa negrita ahí con su afro? Eso, ¿cómo la ves? Hermosa. Y esta también está muy linda, esta florecita morada. Eso me decía la viejita. Que hace tiempo no vea de esa. Tiene por ahí de todo un poquito usted. Ay, me cayó la semillita que le cogía a la plantita. Yo creo que aquí sí nace una matica. Vamos a ver. Sí, ya mire la más afro. Es de esa misma variedad. Sí. Pero es bien bonita. Pero, ¿sabes qué? Ole. ¿Qué? La hormiga arriera no los comen a toda hora. Ah, yo tengo un remedio para la hormiga arriera buenísimo. ¿Sí? ¿Cuál es? Pues, como unas, unas, unas hojuelas. Ah, ya. ¿Y sabe cuáles son? Sí, sí, sí. Y ellas llevan eso para el nido. Amigos, hemos llegado al final de este video. Espero que lo hayan disfrutado mucho como yo hice y esté grabándolo para ustedes. No olviden de suscribirse, dejar sus comentarios, de dejar su like. Y yo me despido hoy ustedes tocando este delicioso pastico que está súper lindo, súper agradable. Chao y nos vemos la próxima vez.